Somos un país que lleva 200 años buscando inclusión, educación de calidad, interculturalidad, progreso para todos. Desde la UCCS hacemos realidad este anhelo, llevando educación y uniendo culturas ancestrales en costa, sierra y amazonía, formando peruanos y peruanas con valores, integrando el desarrollo de nuestros pueblos, promoviendo el bien común y la sostenibilidad. Somos la universidad cuyo propósito celebra el Bicentenario. ¡Feliz día Perú!